Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está la Red Diabla, en el Cerro Arrebolleo, digamos, pero justito, justito, para cuando comenzara el partido. Hoy se viene la reacción histórica de Yublense frente a Racing de Argentina, por primera vez nuestra historia jugando Copa Libertadores. Quiero puro llorar, estoy ansiosa, nerviosa de todo un poco, pero vamos, Yublense, que este partido va a quedar en la historia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Yublense, pierdo, dale! ¡Vamos, pierdo, dale! ¡Vamos, Yublense, 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 pierdo, dale! ¡V ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Malo, weón! ¡Lacó la contra! ¡Ay, weón! ¡Qué volante lo hicieron! ¡Me da tierra adelantado! ¡Qué volante! ¡Vote, dale, dale, dale! No he entendido siempre al alimento aunque todos sigan de su hermano de la cabeza Yo soy de yad, señores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Esa última nos falta! ¡Esa es la espalda que está medio perdido! ¡No sé! Desde el menor primer tiempo, señores, estamos perdiendo 1 a 0 frente a Ratti. La verdad, nada que hacer, pero en lo personal, me ha encantado la historia de Yublense. Estamos yendo a jugar, no estamos esperando atrás, y al contrario, mostrando juego, así que ¡Vamos, Yublense mierda! ¡Vamos, que se juegue! ¡Dale! ¡Vamos por los segundos 45! ¡Yublense! 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 ¡Se viene el segundo tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, Cerezo! ¡Dale, Cerezo! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Pura madre, güey! ¡Ay, la verdad! ¡Ay! ¡La verdad! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La banda de los de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, que sale! ¡Vamos! 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 ¡No es mejor que eso! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Aquí está! ¡Bien, mi amor! ¡Oh! ¡No se perdió, Rafa! ¡Ay, que Dios! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos bien, bien! ¡Y atrás, atrás, Jussi! ¡Ohhh! ¡Muy maldita! ¡Una, una, otra, otra! ¡Una, otra, otra! ¡Terminó el partido! ¡Muy bien, vamos, quiero! ¡Ven a ganarte, la verdad! ¡Una! ¡Me voy a decir que para mí y para la gente que está acá El resultado no importa Después de estar preguntando Bueno, bueno, como si los partidos llegaran con goles Y que gente, si te lo explico No lo vamos a entender Primer partido de libertadores Aguante y unete, mierda, vamos Yo creo que yo no era aguante Aguante y unete, de verdad Que un gol nos echamos atrás Intentamos jugar y hacer nuestro juego Así que Estoy feliz, pero estoy demasiado orgullosa Demasiado orgullosa ¡Hola! 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 Para ir terminando esta súper reacción Quiero dejar un saludo a Alex Esparza Ahí un hinchada y un lente Así que aguante ¡Vamos, vamos! Bueno, vamos de vuelta ¡Achillan!